Esto va a ser buenísimo Oda A la disconformidad en la red Observad Inicio, eh Inicio Voy a pasar, ya falla Voy a avanzar Poco madre Ahí estamos, ahí estamos Fluye, fluye Disconformidad Otra vez Fluye, fluye, fluye Hasta que llega la Disconformidad Y es así Uno Dos Tres Disconformidad 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 Formidad Mucha vida Es un milagro Disconformidad 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 Me cago en la Ata 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 Disconformidad No No Polla Mierda Eso Lo quiero frito Lo quiero vivo Lo quiero Lo quiero ejecutivo Lo quiero Magnicidio Lo quiero Imperativo Disconformidad Y se acabó Lo...' Timo